Sí, qué súper es. Cruz 99. Ah, es la nueva producción que se está filmando en Santa Cruz. Estamos acá en el escenario de otro teatro para entrevistarnos con nuestro gran actor, el actor cruceño Mario Chávez. Nuevamente nos sorprende una nueva producción que se impulsa acá en Santa Cruz, Mario. Sí, así es. Muy contentos después del largo receso de haber parado por la pandemia en cuanto a producciones artísticas y muy contentos de volver con actividades que tienen que ver con el cine en esta oportunidad. Un cortometraje dirigido por Matías Blanc, en el que tengo una participación importante haciendo un personaje muy interesante. Así que vuelven a tocar las fibras del corazón, una temática que no deja de llamar la atención el tema de la violencia, la violencia familiar, la violencia intrafamiliar es el tema que nos ocupa esta oportunidad. ¿Ha empezado ya la grabación de las filmaciones desde este viernes pasado? Sí, el fin de semana pasado se inició con el rodaje y fueron tres días de rodaje. Tuvimos obviamente previamente casting, estuvimos seleccionados en un casting entre muchos otros actores, lo cual para mí es un honor. Y también estuvimos haciendo ensayos con los actores con los que comparto escenas en el corto. Y como tú decías, una temática que está muy vigente y muy preocupante que es la violencia intrafamiliar, la violencia en la familia, que tiene sus secuelas y que afecta mucho principalmente a los hijos. Está trabajando Mario Chávez constantemente con la niñez en los talleres que se dan acá. ¿Se puede entonces ligar también a este sector de la sociedad como son los niños? Así es. Siempre, gracias a Dios, digo yo, tenemos la oportunidad de participar en proyectos en los cuales podemos de algún modo coadyuvar a construir una mejor sociedad. Crear conciencia con respecto a diferentes temáticas problemáticas que nos preocupan como artistas, como ciudadanos, como seres humanos. Otro teatro, como sabes, es una compañía y es un espacio cultural, teatral, alternativo en el que se promueve el arte, se promueven nuevos talentos a través de talleres que dictamos de teatro para niños, para jóvenes, para adultos, pero que siempre tiene una misión. La misión es visibilizar, sensibilizar y humanizar a través del teatro. Y en esta oportunidad, en este corto, siguiendo la línea, gracias a Dios, es una temática que venimos abordando. Por ejemplo, en la última obra infantil que estrenamos antes de la pandemia, en marzo del 2020, días antes de que inicie la cuarentena, pudimos estrenar Abra Cadabra, que es una obra del género fantástico, donde hay mucha magia, hadas, es un género muy hermoso para toda la familia y para los niños, pero sin embargo, una temática de fondo que era el maltrato infantil. Y en esta oportunidad, en este corto que acabamos de filmar el fin de semana pasado, que se llama Super Cruise 99, Super Cruise 99, dirigido por Matías Glam, entonces también abordamos estas temáticas. Entonces, la violencia intrafamiliar, cómo afecta a los hijos en el hogar. Y entonces podemos ver que son temáticas que de algún modo a los artistas nos están preocupando, ¿no? Entonces, y queremos hacer algo al respecto, de algún modo poner nuestro talento, nuestro arte al servicio para crear conciencia, para que la sociedad pueda mirarse en nosotros, otra vez nosotros, y estas problemáticas de algún modo se visibilicen y se pueda crear conciencia de que son un problema y que tienen que cambiar, que tienen que mejorar, ¿no? Sos un padre ejemplar y aquí en este nuevo Film también estás haciendo el papel de un padre, pero... No ejemplar. No tan ejemplar, pero bueno, de un papá... Un papá como cualquier otro... De un niño menor, ¿no? De un niño pequeño, de 11 años, que tiene su esposa, que tiene como cualquier... ¿Cuál será tu nombre? Como cualquier otra familia, Fernando se llama mi personaje, como cualquier otra familia tiene problemas, tiene problemas económicos, pero además de eso, él tiene un problema de que es una persona irascible, ¿no? Que explota con facilidad... Muy iracunda. Exactamente, de mal carácter, de algún modo podría decirse que es machista, ¿no? Y que ejerce, de algún modo, también la violencia contra la mujer, contra la esposa y contra el hijo, ¿no? Que son perfiles de personajes que no son, pues... Que no son ficticios, ¿no? Que son sacados de una realidad que se vive, ¿no? Y que muchos niños, muchas mujeres, quizá lo viven en sus hogares. Y bueno, me ha tocado interpretar un personaje con esas características para mostrar al mundo que, bueno, en Latinoamérica, lastimosamente... No queda exenta de esa problemática. Exactamente, hay ese perfil del... Del maltratador, ¿no? Del maltratador, sí. Del violento. Así es. ¿Para cuándo, entonces, está previsto el estreno de esta nueva obra cinematográfica? Enseña. Si Dios quiere, yo creo que la van a estar presentando oficialmente en el 2021, ¿no? O sea, dentro de unos meses, en el próximo año, Dios mediante, ¿no? Que todo marche como hasta ahora, ¿no? Que estamos haciendo, como quien dice, volviendo a retomar las actividades... Volver a empezar, ¿no? Estamos reiniciando actividades. Es un antes y un después. Hay un antes y un después. De la pandemia, ¿no? Pero nos estamos tratando de recuperar. Tenemos el apoyo de la gente. Era un equipo de producción muy lindo. Una gente muy profesional. Tuvimos en la fotografía y luces a Guillermo Megrano, que es un gran profesional del arte, de la fotografía. Ha trabajado en películas, muy reconocida. Y él le dio prácticamente ese toque, ¿no? Muy profesional, muy artístico, muy estético. A lo que es este cortometraje, con escenas que les van a encantar, ¿no? Muy experimentado ya, Mario, ¿no? Y estás haciendo ya un estado importante e impecable de tu participación en varias obras cinematográficas y también telenovelas que se han producido en Bolivia y en Santa Cruz. Sí, tuvimos la grata experiencia de participar en la telenovela de Peiname la Vida en el año 2018, que fue una experiencia muy linda, que gustó mucho a todo el pueblo nacional, porque era una producción a nivel nacional, que de algún modo proyectó a los que participamos en ella. Nos proyectó como artistas profesionales que podíamos incursionar en el rubro de las telenovelas y que esperamos que se pueda seguir con este tipo de producciones más adelante, porque en Bolivia hay gente talentosa que puede hacer este tipo de producciones. Y bueno, tuvimos la suerte de participar en ella, con mucho éxito, a la gente le gustó mucho nuestro trabajo, nuestra participación. Y además hemos estado también en producciones cinematográficas como Santa Clara, que es una película que se estrenó en 2019 también, que está actualmente nominada a los premios Goya en Europa. Y estamos muy contentos también por el director Pedro Antonio Gutiérrez, que también nos tomó en cuenta para esta gran producción, una película muy hermosa, que se estrenó en el 2019 de Santa Clara. Mario, ¿y para el próximo año hay algunos otros proyectos? ¿Podemos conocer algo? Bueno, proyectos teatrales se vienen con nuestra compañía, con otro teatro, con el espacio también. Vamos a continuar con las actividades artísticas, de formación artística para jóvenes. Estamos con las inscripciones ya abiertas para que las personas puedan reservar sus grupos con anticipación, porque por el tema este de la pandemia ahora los grupos son reducidos en los talleres y hemos dividido en más grupos, estamos tratando de algún modo de poder atender toda la demanda y de cumplir con las restricciones también, de que no sean grupos muy numerosos y la gente ya puede hacer sus reservaciones con anticipación, para inscribirse a nuestras próximas vacaciones artísticas, haciendo teatro en otro teatro. En enero vamos a volver con nuestras actividades. Entonces, Dios mediante, vamos a estar con nuevos proyectos teatrales para el próximo año, 2021. Tenemos otra obra, Infanto Juvenil, también, que la escribí y la voy a dirigir yo durante la cuarentena. Como no había mucha actividad, entonces me dediqué a escribir, porque tú sabes que también escribo. Entonces, la última obra, Abra Cadabra, escrita y dirigida también por BIM, Desaparecidas, que también se estrenó en el 2019. Fue una obra dramática que tocaba una temática muy sensible. Y las dos eran de tu autoría. De mi autoría y mi dirección. Entonces, ahora nuevamente en la cuarentena escribimos una obra infantil. ¿Cuál es el nombre? Va a ser sorpresa, todavía no quiero anunciar el nombre. Por ahí lo cambiamos, así que mejor no... ¿Está casi concluida esa obra? Está escrita, está escrita en borrador. Así que ya tendremos los guiones prontos. Ya estarán los guiones en limpio. Ya tenemos el cast, ya hemos hecho los contactos con las actrices. Yo voy a estar actuando y dirigiendo. Y ya tenemos los contactos con las actrices. Y vamos a tener quizá otra obra con alumnos, ya que están en el nivel avanzado de nuestra escuela, otro teatro. Que la mayoría son mujeres y tocando y abordando temáticas de la realidad de las mujeres. Es que ahora es una temática que nos preocupa bastante. De algún modo visibilizar la problemática por la que están pasando muchas, muchas mujeres en el mundo. Bueno, no nos queda más. Entonces, hay que felicitar esta forma de cerrar el año y de poder abrir el nuevo año. El 2021. Entonces, deseamos todos los éxitos. Así es. Muchísimas gracias. Para Mario Chávez. Muchas gracias por venir hasta nuestro espacio. Otro teatro, como pueden ver, la sala. El espacio está mágicamente decorado con la última escenografía de la obra Abra Cadabra que se estrenó antes de la cuarentena. Y como pensábamos que la cuarentena iba a durar poco, dijimos, lo dejamos ahí y mira, pasó tantos meses que se acabó el año. Queda muy bien. Sí, quedó muy lindo, está muy vistosa. Para todo tiempo, ¿no? Sí, esperamos volver a presentar la obra en alguna otra oportunidad, retomarla y reponerla, ¿no? Porque mucha gente se quedó con ganas de verla, ¿no? En el estreno estuvo lleno total, pero la temporada después quedó trucada, ¿no? Por la cuarentena, porque justo cayó días antes. Bueno, maestro. Pero más adelante vamos a seguir. Dios mediante. Al monte, maestro, sigue adelante. Gracias, gracias, Duca, por estar y visitarnos y por apoyar siempre nuestras actividades culturales y artísticas. Gracias.